Secai ni Itamio El opening anterior estuvo bien, el otro, el 16 estuvo mejor Pero hoy tenemos el opening número 18 Vamos a ver que tal vamos a reaccionar Acompáñenme Oh! Son todos los muertos Todos los muertos Ok, para que no hablo, os toca hablar para que no me hagan copia igual, pero bueno Ok, ok La historia de todos Falta una tapa de Sasuke ahí Con la camisa abierta y blanca, no sea gris Bueno, buena, muy buena esa Muy buena, muy buena Eh, eh, eh 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 Eh, me encanta Eh 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 Muy bueno el opening A ver La canción es lenta Acabo de reaccionar a un capítulo de Naruto muy polémico Entonces estoy medio bajón A ver Me gustó mucho el opening Me gustó mucho Voy a tener que volver a escuchar las canciones como siempre Yo siempre digo que son una mierda porque me encantan No es el caso de este, me gustó Las imágenes del opening, eh Me encantaron El video Es excelente Me encantó Quiero volverlo a ver ahora otra vez La música Linda Relajada Relax Me gustó Las imágenes son excelentes Como los agruparon Los muertos Los protagonistas Las mujeres Los secundarios Los equipos Los cosos Eh Me gustó mucho Me gustó mucho este opening Tengo que volverme a escuchar la canción Pero como le digo Lo de las imágenes Aparecieron todos Todos los personajes, boludo Y empezaron con los muertos Y al final lo termina Itachi Boludo Loquísimo Termina Itachi el opening Y muestra otra vez La historia de cada uno No es de los frenéticos Es de los lentos Lindos Me gustó mucho Le voy a poner un 9 de 10 Solamente por las imágenes Que hay en el opening Solamente por el video Este Ahora me voy a otra vez Escuchar la canción Y después en los comentarios Les pondré Que onda mi opinión real Por ahora Un 9 de 10 Un 9 de 10 A este opening número 18 De Naruto Shippuden Y nada Naru Boys Naru Girls Hasta acá mi reacción A este opening Del día de hoy Pónganme en los comentarios Cuáles son sus Top 5 De openings favoritos Y también pongan Que puntaje le dan A este Amiguillos Si les gustó Esta reacción del día de hoy Por favor denle muchos likes A este video Cualquier duda o pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!